La Z y la N Ya está la luz se apaga sola Pega ese baile, baile ahora Paso que hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike Tu ma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Ya está la luz se apaga sola Pega ese baile, baile ahora Paso que hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera No dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tu ma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike Tu ma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Ya está la luz se apaga sola Pega ese baile, baile ahora Paso que hace un trago, se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Que si tú quieres Nos vemos cuando tú quieras Y le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta Que vas a dormir en solo Que sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo pero me dijo que Pa' que lo pillaba en una vuelta No, no le digo na' Me volvió a llamar Oh, oye Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Si esta la luz se apaga sola Ven que se dale, baila ahora Pa' suerte si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Dime, dime, dime que te han Puma y tu bae Y tu bae Solo una amenaza Solo una amenaza Párate, Mike Y tu bae Solo una amenaza Solo una amenaza Dime, 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 dime que te han Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.